Dogecoin sube 200% en un día, Telcoin sube 185% en una semana, Litecoin sube 24% en una semana y Bitcoin, bueno, Bitcoin lo está haciendo muy bien, pero si te has dado cuenta, durante las últimas semanas el desempeño no ha sido el mejor y se ha quedado un poco rezagado respecto a las otras criptomonedas. En este video te contaremos qué es lo que está sucediendo y qué oportunidades y precauciones debes tener para invertir en esta criptomoneda. Bienvenido. Para nadie es un secreto que vivimos en una era donde las criptomonedas dominan el interés público y tenemos empresas como Microsoft, como Tesla, como PayPal, donde podemos comprar productos con Bitcoin. Puedes invertir en acciones de empresas como Coinbase, donde puedes negociar diferentes criptomonedas. Adicional a esto se ha creado todo un mundo de tweets, videos de YouTube, tutoriales y, cómo no, memes que siguen ampliando este universo de las criptomonedas. Más del 10% de los seques de estímulo que recibieron los estadounidenses durante la crisis actual fue a parar al mundo de las criptomonedas en esta revolución tecnológica, por un lado. Por el otro lado, estamos entrando en el campo de lo realmente absurdo. En los últimos 7 días, Bakery Token, que tiene como logo una dona, se ha valorizado un 370%. Com Rocket se ha multiplicado por 40 veces durante el último mes. Si no sabes qué es Com, búscalo en el traductor, no lo buscas en imágenes. Y en lo que vea del año, Potcoin se ha multiplicado por 4 veces. Esto, por supuesto, ha creado una completa distorsión de la realidad, donde las personas creen que las inversiones que van a hacer se van a duplicar en el lapso de unas horas o de unos días. Hace que activos como, por ejemplo, el Bitcoin, que ha sido tal vez el activo más rentable de la historia, palidezca, se vea pequeño en comparación con las valorizaciones que pueden tener estos otros activos. ¿Y por qué la manía que estamos viendo en otras criptomonedas en este momento no se está viendo en el Bitcoin? Miremos. Hey, pero antes, te invito a que te suscribas, le des me gusta para así apoyar mi trabajo y poder darte más vídeos de calidad. Hay algo que debes entender, y es que los precios de las criptomonedas no suben por arte de magia, dependen de la demanda. Y, dependiendo del tamaño de la criptomoneda, puede necesitar cientos, miles e inclusive millones de personas dispuestos a comprarla para que el precio pueda subir. En esta gráfica puedes ver cómo ha evolucionado la cantidad de volumen necesario para mover el precio del Bitcoin un 0.01%. Actualmente, es necesario un volumen promedio de 250 millones de dólares para mover un 0.01%, cuando, en 2014, era necesario solamente 110 mil dólares. Si tomamos en cuenta que algunos institucionales están participando activamente del mercado Bitcoin y empresas como, por ejemplo, Tesla, han adquirido 1.500 millones de dólares en Bitcoin, es un capital todavía muy pequeño y realmente esto no puede hacer que el precio de la criptomoneda tenga una fuerte tendencia al alza. Y esto que le pasa al Bitcoin es lo mismo que le pasa a cualquier activo financiero. Conforme crece el tamaño, requiere más y más dinero para poder moverlo. Y entonces, ¿es posible que el dinero siga aumentando y la demanda lo haga llegar a 100 mil? Sí, pero es poco probable que eso suceda en el corto plazo. Y déjame explicarte por qué. Este último año, el precio del Bitcoin se ha valorizado 8 veces respecto al dólar. Algunas personas han manifestado que esto se debe a que el Bitcoin ha aumentado su aceptabilidad. Y esto ayuda, pero realmente lo que ha sucedido es que el precio del dólar se ha debilitado respecto al Bitcoin. Tienes Bitcoin de un lado, dólares del otro. Si se aumenta la cantidad de alguno de los dos, pues por ley de oferta y demanda se van a rebalancear y alguno de los dos se va a volver más valioso. ¿Y qué pasó? Lo que puedes ver en pantalla. Este es el balance de la Reserva Federal y no es tan complejo como suena. Es de manera simplificada la cantidad de dólares en circulación. ¿Qué pasó en marzo del 2020? Vendieron la máquina de hacer dólares e inundaron el mercado. Mucho de ese dinero se fue para Bitcoin, como puedes ver en esta gráfica. Fue necesario que la Reserva Federal duplicara la cantidad de dólares en el mercado. Esto quiere decir que incrementaron en casi 4 trillions o billones de dólares para que el Bitcoin se pudiera multiplicar por 8. Con el tamaño actual que se tiene, se necesitaría una entrada de flujo de capital bastante grande para que esto se repitiera. Y por lo menos en el corto plazo es difícil que suceda porque ya la Reserva Federal dijo que por lo menos no tienen pensado hacer inyecciones fuertes de capital próximamente debido a que la inflación está ya presente y tienen que ir recortando fuertemente la cantidad de dinero que van inyectando al mercado cada vez. Y es que además el Bitcoin ya tiene mucha competencia de otras criptomonedas, donde los inversionistas se verían más animados a invertir porque posiblemente se vaya a revalorizar mucho más rápido que invertirlo en el Bitcoin. Antes, estos inversionistas apasionados por el riesgo invertían en un grupo pequeño de criptomonedas, pero ahora tenemos un universo mucho más grande de criptomonedas. Entonces todos esos flujos de dinero se reparten entre muchas posibles criptomonedas. Y ahora tenemos un montón de nuevos grandes expertos financieros buscando cuál va a ser la próxima criptomoneda que se va a multiplicar por 100. Pero recuerda, en las inversiones a mayor rentabilidad esperada estás asumiendo un mayor riesgo. Por lo tanto, te voy a dar un consejo que puedo parecer un abuelo. No busques una rentabilidad del 100% de un día para otro invirtiendo en una criptomoneda que no vale nada. Si eres creyente de las criptomonedas, pues invierte en Bitcoin. Si lo que te gusta es la adrenalina, entonces vete para un casino. Las posibilidades de que ganes allá son mucho más grandes que las que puedes tener apostando a cualquiera de esas miles de criptomonedas que hay por ahí que realmente no valen nada. Y por todo esto que te acabo de explicar, creo que el frenesí está por terminar en cualquier momento. No solo la Reserva Federal piensa disminuir la cantidad de dinero disponible, sino que además ten en cuenta que ya no se espera que hayan más cheques disponibles para que la gente de Estados Unidos invierta en las criptomonedas. Adicionalmente, hay rumores con mucha fuerza de que, por ejemplo, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, tiene pensado dentro de su plan de impuestos imponer fuertes cargas de impuestos a las inversiones en criptomonedas. Por lo tanto, se va a ver bastante desestimulado este tipo de activos. Quiero aclararte que no soy un oráculo, no voy a invertir en corto en estas criptomonedas, pero cuando todos estos eventos que te acabo de contar empiecen a suceder, es muy probable que muchos de los inversionistas que están invertidos en este mercado salgan. El frenesí termine y las cotizaciones de estos activos inclusive caigan. Habrán correcciones importantes en estos activos y los que verdaderamente sean valiosos para invertir, pues van a dar oportunidades en las cuales tú sí puedes participar. Como siempre te he dicho, esto es simplemente mi opinión, es lo que yo estoy viendo del mercado. Recuerda que siempre que vayas a comprar o vender un activo, debes tener una estrategia de cómo quieres hacer tus inversiones y tener claro el perfil de riesgo que quieres tener. Y bueno, ¿comprarías TITCOIN? Cuéntanos en la caja de comentarios y espero que hayas disfrutado este video. Hasta luego.